¿Será que en alguna de estas noches tú sentiste que Dios te habló? Si es así, queremos saberlos y que te comuniques también con nosotros. Nos puedes allí acompañar a través de las redes sociales y quizás compartir con algún amigo que dices, necesita de Dios, necesita escuchar una palabra de esperanza. Pero ya antes de comenzar nuestra programación del día de hoy, quiero ofrecerte un regalo como en cada noche. A nosotros nos gusta regalarte cosas, pero en especial estudios bíblicos. Si estoy con el estudio bíblico Espíritu Santo, el Dios detrás de escena. ¿Por qué será el Dios detrás de escena? ¿Será que el Espíritu Santo no es importante o todo lo contrario? ¿Será que debemos saber de Él qué hace? ¿Será que Él nos convence de algunas cosas, de pecado? ¿Por qué se dice que es pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado? Todas estas cosas puedes aprender allí en esta revista, en este estudio bíblico y compartirlo con tus amigos. Puedes solicitarlo allí al siguiente número, más 55 12 98 114 60. Voy a repetir una vez más allí, si estás en casa y no pudiste anotarlo, voy a repetirlo, más 55 12 98 114 60. Este es el número de nuestra Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. O también puedes solicitarlo al siguiente link, si allí en internet pones nuevotiempo.org barra estudio y allí también vas a encontrar una serie de estudios bíblicos al que podrás tener acceso gratuitamente. Se va a llegar allí hasta tu casa este regalo de parte de Nuevo Tiempo. Y hoy tenemos un tema muy especial, así que ya quiero invitar al Pastor Joel que venga a acompañarme para no estar sola aquí en el escenario. Vamos a hablar acerca de un Dios que perdona. Pastor, ¿cómo está? Estoy bien, Denise. ¡Animado! Muy animado, como siempre agradecido a Dios por esta bendición de poder cruzar tantas fronteras, llegar a tantos países y llegar hasta allá, hasta la casa de esa familia que está ahora viendo o escuchando el programa, llegar hasta tu ciudad y estar juntos en este momento para poder disfrutar de esta programación especial y cada día ser restaurados por Dios. Y seguramente hay muchas personas, Pastor, que en cada noche sintieron algo especial en su corazón o quizás hoy están prendiendo por primera vez la TV Nuevo Tiempo y se encuentran con un programa diferente. Dice, voy a mirar. Es verdad. El tema de hoy, Pastor, es increíble. ¿Sabes qué? Hablar acerca del perdón es hablar de una de las palabras más dulces para nuestro oído. Yo no sé si tú alguna vez sentiste que ofendiste a alguien, pediste perdón y cuando te dijo te perdono, todo el peso que tenías encima se fue. Lo largaste. Porque a la verdad uno se siente libre. El perdón es tan dulce, especialmente después de que uno se quebró, después de que uno fracasó, cuando alguien dice te perdono, es escuchar la música más linda, ¿verdad? Ahora, no solamente recibir perdón, también hay que perdonar, ¿verdad? Y perdonar es la parte difícil. Y eso es lo más complicado, lo más difícil. Pero bueno, esta es una carretera de doble vía, así como yo pido también recibo. Pero hoy queremos comprender cómo es que Dios nos perdona. Porque el perdón de Dios no es igual al perdón humano. El perdón humano es, sí, sí, también te perdono, pero va una, va dos. Pero me acuerdo. Me acuerdo, me acuerdo que me fallaste. No me olvido lo que hiciste. Ah, te perdono esta vez, pero ya lo hiciste otra vez. O sea, el perdón humano, aunque es agradable, aunque es liberador, libertador, es imperfecto. Pero el perdón divino es perfecto. Imagínate tú que cuando vas a la presencia de Dios y le dices, perdóname de todo corazón y arrepentimiento en tu vida, lo que sucede es que a partir de ese momento Dios no te ve más como pecador. Tú te imaginas eso. O sea, el ser humano es totalmente perfecto delante de Dios. No más se acuerda de nuestros pecados. Y tanto así que el ser humano a veces se levanta y dice, yo no siento el perdón de Dios, yo no siento el perdón de Dios. Y yo siempre digo a las personas, deja de sentir y comienza a creer, porque Dios nos ha prometido perdonar. Y cuando hay arrepentimiento sincero, hay perdón de Dios. Y tú tienes que aceptar por fe. Y si viene una voz por ahí diciendo, ah, tú eres muy miserable, tú eres muy pecador, tú no mereces el perdón, esa no es la voz de Dios. Es la voz del diablo. Entonces hay una frase que yo me aprendí. Cuando el diablo me recuerde mi pasado, yo le recuerdo su futuro. Así que Satanás no más molesta, ¿no? ¿Por qué? Porque Satanás siempre está para acusarme. Usa a veces personas para hacerme sentir miserable, sin valor, totalmente, que me diga, sabes qué, tú ya no tienes el perdón de Dios. Cuando alguien me dice eso, eso es algo por Satanás. O Satanás a veces habla así a nuestro oído. Pero cada vez que nosotros escuchemos eso, vayamos sin miedo a la presencia de Dios, pidamos perdón y experimentemos el perdón completo. Porque Dios tiene, o Él sabe cómo perdonar y nos perdona perfectamente. Exactamente, pastor. Y es hermoso saber que cuando pecamos y pedimos perdón de corazón, ¿no? De todo corazón, es como que Dios agarra nuestro pecado. Me encanta esa frase y que lo arroja al fondo del mar y no se acuerda. Realmente no se acuerda y si oramos y decimos, perdón de nuevo, Señor, por ese pecado que hice ayer. Y Él te dice, ¿qué? ¿Cuál? Exactamente. Y es muy hermoso sentir eso de Dios. Vamos a comenzar entonces la noche de hoy con música. Excelente. Qué buena forma de comenzar, así que vamos a llamar a Melisa para que cante y nos acompañe con la música Tu Voluntad. Amén. Amén. Donde pisan mis pies, donde tocan mis manos, toda la vida sin valor quedó. Donde muerte glirió y el dolor aumentó, yo iré a compartir tu amor, aunque aún no lo entienda y cuestioné. Sobre todo hombre sea tu nombre, es lo que pido, Dios, es lo que imploro, mi Dios, que ellos te vean. A través de mí y reconozcan que eres tú, que sea hecha tu voluntad. Consolar el corazón de quien sufriendo está, que el reflejo de las obras de tus manos. Yo aquí quiero ser tu voz y poder, anunciar que tu reino vendrá, aunque aún no lo entienda y cuestioné. Sobre todo hombre sea tu gracia, es lo que pido, Dios, es lo que imploro, mi Dios, que ellos te vean. A través de mí y reconozcan que eres tú, que sea hecha tu voluntad. Que sea hecha tu voluntad. Agradecemos a Melissa una vez más por acompañarnos con esta linda voz, linda música y sobre todo este mensaje tan especial que siempre se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y ya estamos entrando a esta noche especial, allí si estás en casa con tu familia, puedes llamarlos que vamos a escuchar ahora una historia increíble de restauración. Y esta es la historia de Carlos. La vida puede dar giros inesperados. Puede cambiar de un momento a otro, puede traernos perplejidad e incertidumbre. Y en medio de esta situación puede parecer que la vida comienza a perder su sentido. Buscamos respuestas a muchas preguntas, pero no siempre las encontramos. Intentamos entenderlos porque es de la realidad, pero no siempre lo logramos. Carlos llegó a Brasil con su familia en busca de un futuro mejor. La esperanza de restablecerse económicamente y de gozar de una mejor oportunidad laboral fue lo que movió a esta familia a cambiar el rumbo de sus vidas. Pero en este giro inesperado en el camino, las nubes de la incertidumbre y la desilusión nublaron la visión de Carlos. Cuando vine aquí, realmente no sabía qué hacer. No me imaginaba el día después, no conseguía imaginarme, porque cuando vine aquí era una cosa muy diferente. Hoy en día diríamos que todos los extranjeros, especialmente bolivianos, pasamos sobre desafíos. Y el mal desafío que para mí fue no suave la lengua. Y sí lidiar con las personas. Puedo decir con la experiencia que tengo que sí sufrí abuelo en la escuela y mucho. Era el motivo de que me preguntaba muchas veces por qué vine aquí. No entendía. Fue lo que diríamos me marcó mucho aquí en ese país. Y diríamos que fue algo que sí me impactó y me dejó muy triste y avalado totalmente el pasar por este tipo de situaciones. Muchas personas, frente a los desafíos y problemas que la vida presenta, deciden aferrarse a una esperanza. Pero muchas otras, como fue el caso de Carlos, se cuestionan la existencia de un Dios. ¿Dónde está ese padre amoroso cuando yo estoy cayendo en un pozo? ¿Realmente a él le importa mi vida? Estas preguntas inundaban la mente de Carlos, llenándolo de perplejidad. Por mucho tiempo, siempre diríamos que tenía un pequeño descendimiento hacia Dios. Me preguntaba por qué me hacía pasar por esas cosas. Y por esa situación yo dejé de un día creer en Dios. Así el tiempo pasó. Experiencias vinieron. Terminé la escuela. Y no sabía por dónde comenzar ahora, terminar la escuela. Mi papá y mi mamá. Mi papá no era muy ligado a la iglesia. Mi mamá sí. Le gusta conversar con todos y conoció a un albañil. A través de ese albañil que era adventista, mi mamá y mis hermanos comenzaron ahí. Y mi mamá, mi papá se bautizaron. Para mí era una experiencia nueva porque yo muchas veces le decía a mi mamá, no, para qué ir, no quiero, no existe. Y yo algunas veces les deprochaba porque algunas músicas mi mamá que escuchaba, yo lo veía incómodo. Dios es experto en marcar vidas y transformarlas. Cuando tienes un encuentro con Jesús, tu vida no vuelve a ser igual. Dios puede transformar tus tristezas y tu dolor en una bendición para ti y para quienes te rodean. Y así fue con la vida de Carlos. Un encuentro con la verdad cambió por completo su perspectiva. Y así, en esa experiencia que tuve, se surgió una oportunidad para mí poder ayudar a la iglesia en la zonoplastia. Un acto de, simplemente que para mí era solo por un día. Ese sábado fue donde realmente me marcó, me marcó porque fue el inicio de mi vida cristiana, donde fui transformándome a los pocos, fui creyendo de nuevo. A través del proyecto Caleb y del Club de Conquistadores, Carlos decidió entregar su vida a Jesús. Los cambios que vio en su familia marcaron fuertemente su corazón. Y cuando él decidió permitirle a Dios transformar su forma de pensar, encontró una bendición aún mayor. Ahora él mismo podía ser canal de esperanza para otras personas. restauró mi familia. Y a través de mi familia conocí qué tan grande puede ser Dios. Fue lo que realmente me impactó y me mudó. Fue mi forma de pensar. De que sí, Dios existe. Dependiendo de todas las situaciones que pases, Dios sí tiene un propósito en tu vida. Dios sí puede transformar la vida a través de otras personas. En este mismo caso, la mía que me usó cada vez que escucho a un niño pasar ese aspecto de bullying en la escuela. Diríamos que yo me apego más y yo lloro junto con ellos porque sé lo cuán doloroso es. Dios quiere transformarnos para transformar. Es a través de tu vida que Dios quiere sanar heridas, rescatar corazones y restaurar esperanzas destrozadas. Es a través de tu historia que Dios quiere mostrarle al mundo que hay un propósito para la vida. Solamente Dios será capaz de darle sentido a nuestro caminar aquí. Por más que las situaciones te desluben una y otra vez, teniendo la fe que tú tienes, seguir en el camino y mirando al cielo, orando sin cesar, mirando a Cristo enfrente, puedes pasar sobre cualquier batalla, lucha, dificultades. Y es de esta manera que Carlos descubrió qué significa que Jesús sea el restaurador de la vida. Una luz, una luz que me... la luz que en el fin del túnel, la luz que un día me dio la esperanza de tener un objetivo de vida. Escuchábamos la historia de Carlos. Pastor Joel, ¿cuántos Carlos existen por ahí afuera queriendo una esperanza, sintiéndose quizás maltratados por otras personas? Pero Dios llega de la forma más inesperada para devolver la esperanza a su vida. Así es, Denise. Vivimos en un mundo tan cruel, en un mundo donde a veces nos sentimos despreciados. Y eso nos quiebra, nos hace pedazos. Más que bueno es Dios quien restaura nuestra vida y lo que acabamos de ver apenas en un video, ahora lo tenemos aquí presente. Está con nosotros Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. Cómo me alegra tu historia porque... ¿Cuántos años tienes, primero? 22. 22 años. A los 22 años ya viviste tantas cosas. Nadie conoce qué hay detrás de nuestro rostro, de nuestra sonrisa, de nuestras actividades, inclusive de nuestra edad. Hay personas que aún no pasaron por varias etapas en la vida, más ya vivieron tantas marcas y muchas de esas pues quedan en nuestra vida, muchas de esas nos quiebran. Una de las cosas que me encantó de tu historia al finalizar, se dice que siempre al final del túnel hay una luz. ¿Cómo llegó esa luz para tu vida, Carlos? Bueno, diríamos que esa luz en mi vida llegó a través de una familia. Una familia en la cual simplemente como en las historias de la T, a través de, por un día, estar en la sonoplastía. Ese único día fue el momento de azanque para iniciar esta historia. La persona que soy yo. Me parece que él estaba así como en un momento que dice, no, nada me va a avalar. No estoy bien, voy a ayudar en esto del sonido, que quizás era algo que te gustaba allí en la iglesia. Y Dios lo impactó ese día que él pudo ir a escuchar las palabras. A mí me llama la atención es que basta dar una oportunidad. Y una oportunidad es suficiente para que Dios pueda hacer lo que nosotros ni siquiera imaginamos. Y aquí yo voy a dar un consejo ahí para todas las familias. ¿Por qué no invitar a alguien y hacerle parte de la familia? Porque a veces lo invitamos y solamente allí lo dejamos a un lado, lo ignoramos. Qué bueno es que cuando alguien llega se sienta parte de la casa. Porque a la verdad llega a la casa del Padre y el Padre es Dios. Y cuando tú llegaste te sentiste tan útil y a partir de ese día nunca más saliste. ¿Verdad, Carlos? A partir de ese día que nunca más salí. Pero diríamos que el inicio de todo fue a los pocos. Diríamos que el primer proyecto que participé fue de Misión Caleb. Fue el inicio de todo. A través de esa historia conocí a una persona. Sí. En la cual me impulsionó mucho más a conocer ese camino que ella ya llevaba. Qué lindo, Carlos. Y lo que hoy vivo. Se lo veía a Carlos con el pañuelo de los conquistadores también. Y sí, me encantó, me encantó. No, es involucrado totalmente. Creo que está 100%. Vamos a ver aquí la imagen entonces. Podemos verla. Ahí tenemos el rompecabezas. A veces cuando nos quebramos puede que falte una pieza y la pieza que falta Dios la coloca. Hay otras piezas que ya no encajan, pero Dios lo hace encajar. Y finalmente Él junta todos los pedazos, todo lo que la gente nos quebró, todo lo que la circunstancia nos quebró y uno termina siendo restaurado. Transformado por Dios. Exactamente. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Un placer fue mío. Y ahora también queremos que otras personas puedan escuchar la voz de Dios a través del mensaje de hoy, que es un Dios que perdona. Así es. Muchas gracias, Pastor. Gracias, gracias. Muchas gracias, de verdad. Y gracias a ti que estás allí sintonizando este programa, mi cariño y mi saludo muy especial para aquellos que están acompañándonos por la TV Nuevo Tiempo, para aquellos que están escuchando por la radio Nuevo Tiempo, para aquellos que están acompañándonos a través de las redes sociales, de Facebook, de YouTube y por cualquier otro medio. ¿Sabe? Una de las cosas que me encanta ver es cómo Dios para el tiempo del fin, para este tiempo, para que el Evangelio pueda llegar a todo el mundo, ha permitido que la tecnología, los medios de comunicación nos acerquen tanto. Durante estos días he recibido tantos mensajes de personas de diferentes partes del mundo. Y aquí en Latinoamérica hay un movimiento especial, las iglesias están abiertas y allí están realizando diversos cultos, hay familias que se reúnen en casa, hay grupos pequeños. Por allí me etiquetaron en algunas iglesias que incluso están colocando allí con proyector o con pantalla gigante los mensajes y están siguiendo esta programación. Pero también me impactó, yo recibí una etiqueta especial de la iglesia Mario Aguilera, en la Asociación Norte en Chiapas, México, que durante todas estas semanas se están reuniendo y allí también el poder de Dios está descendiendo para tocar a cientos de personas. Qué lindo, yo no sé el país donde tú estás, qué bueno de verdad que estés siguiendo esta programación y no es casualidad que tú hayas recibido este link, que estés acompañándote o acompañándonos. Dios tiene un mensaje especial para ti y antes de poder abrir la Biblia, yo tengo una vez más que reforzar aquel regalo especial. Mira, aquí en mis manos yo tengo el curso bíblico Espíritu Santo, el Dios detrás de escena. En este curso bíblico tú vas a comprender perfectamente lo que Dios quiere hacer y puede hacer en tu vida. Tú puedes solicitarlo a través de WhatsApp, que es el más 5512-9811460, o también tú puedes ingresar en este momento a esta dirección. Y la dirección es nuevotiempo.org barra estudio. Ingresa allí y te vas a sorprender porque a sólo un clic está el regalo que tenemos para hacerte. Y si tú ya te vienes preparando, acompañas siempre nuestros programas y dices, Pastor, ¿qué más necesito para entregar mi vida a Jesús? Ya tomé la decisión. Entonces, desde ahora voy a comenzar mencionando este sitio. Es nuevotiempo.org barra acepto. Ingresa allí, nuevotiempo.org barra acepto. ¿Y para qué voy a ingresar allí, Pastor? Allí vas a ingresar para colocar tus datos, porque tú tomas la decisión de entregarte completamente a Jesús. Durante todo el año te invitamos para que aceptes a Jesús y tú aceptas a Jesús. El Espíritu Santo te tocó, Dios tocó tu corazón. Ahora llegó el momento de seguir a Jesús. ¿Y cómo sigo a Jesús? Tengo que dar un paso de fe y ese paso de fe es el bautismo. Entonces, si ya tomaste la decisión, es ahora, es ahora, llegó el momento. Tú no puedes esperar que pase un día más sin que tu vida esté en las manos de Dios. Entonces, allí puedes ingresar para poder colocar tu decisión. Ahora, yo quiero orar porque Dios va a hablarnos a través de su palabra. Oramos. Gracias, Señor, porque tu palabra llega a nuestro corazón como una semilla. Y esa semilla crece y da frutos para vida eterna. Y hoy te pido por cada familia, por cada grupo, por cada iglesia, por cada persona que está viendo este programa, que pueda ser tocado por tu Santo Espíritu. Que hoy podamos oír claramente tu voz y que podamos responder con alegría para poder seguirte, servirte, que hoy podamos tomar la mejor y la mayor decisión de nuestra vida. Abandonar las cosas que nos esclavizan para que nuestra libertad, usando nuestra inteligencia, podamos tomar la mejor decisión de seguir a Jesús. Por eso pedimos que puedas hablar a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Ecclesiastes, capítulo 7, versículo 8, comienza con una expresión extraordinaria. Ecclesiastes, capítulo 7, versículo 8, dice así. Mejor es el fin del negocio que su principio. Dime si esto no es verdad. Mejor es el final que el comienzo. Tú puedes tener un comienzo brillante, más si no tiene un buen final, pues de nada sirve. Algunas veces alguien miró una película, el comienzo no pudo estar tan bueno, pero con el final te quedas. Alguna vez tú alentaste a algún equipo, tu equipo favorito, tu equipo de fútbol, y no importa si en el primer tiempo comenzó perdiendo, lo importante es cómo llegó al final, cuál es el tramo final. Entonces, el final, si el final es bueno, siempre hace olvidar el tramo malo. ¿Verdad? Siempre. Ahora, muchos tienen un extraordinario comienzo, pero un triste final. Y hoy te quiero decir un asunto interesante. La vida no se trata de cuántos partieron, o de cuántos salieron, sino de cuántos llegaron. Recuerdo de la experiencia del pueblo israelí. Israel, medio millón, más de medio millón de personas salieron de Egipto para llegar a Canaán, pero de los que salieron solamente llegaron dos, Josué y Caleb. Todos los demás murieron en el desierto. Los que entraron a la tierra prometida fueron los hijos de aquellos que salieron. Ahora, qué triste, muchos salieron, solo dos llegaron. Porque la vida cristiana no es un camino de velocidad, no es quien corre más rápido, sino de resistencia, de perseverancia. La vida cristiana a veces tiene que ver con caídas, con levantadas, pero aférrate. La vida cristiana, dice Proverbios 4, 18, es como la luz de la aurora. Viene de menos a más. Por eso el apóstol Pablo decía, yo me concentro en lo que está delante, yo me olvido lo que está detrás. Me concentro delante, puesto los ojos en Jesús. No pongas tus ojos en un líder, en un pastor, porque los hombres fallan, los seres humanos fallamos, todos somos pecadores. Concéntrate en Cristo y que nada te pueda distraer. Y hoy quiero contarte la historia de dos hombres que tuvieron el mismo comienzo, pero diferente final. Tuvieron el mismo amanecer, pero diferente atardecer. Tuvieron los mismos privilegios. Inclusive tuvieron las mismas caídas, pero también tuvieron las mismas oportunidades. Solo que ambos, ante las oportunidades, tuvieron diferentes actitudes. Entonces, tú puedes tener dos hijos. Tú puedes crecer en la iglesia y no todos se salvan. Tú puedes tener dos hijos y no los dos son buenos. Cada uno va a tomar decisiones diferentes. Entonces, no importa el lugar de donde saliste, de donde naciste, de donde creciste, de donde te desarrollaste, lo que marca la vida, lo que va a marcar nuestro final, son nuestras decisiones, son nuestras actitudes ante las oportunidades que Dios nos da. Déjame contarte de manera breve la historia del primer personaje. Tú sabes que la historia de este hombre cambió su vida. Un viaje le cambió su historia. Él fue enviado para buscar allí las asnas perdidas de su padre. No encontró las asnas, pero encontró un reino. El nombre de este hombre es Saúl. Saúl es el primer rey de Israel. El profeta Samuel lo unge como rey y su historia está en el libro de primera de Samuel, el capítulo 10, el versículo 1. Dice que fue el profeta Samuel que lo ungió, derramó sobre su cabeza aceite y le dijo, no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo. ¿Y sabes qué cosa me encanta de Saúl? Es que él, cuando comenzó su historia, tuvo un comienzo humilde. ¿Y qué cosa es humildad? Humildad no es caminar allí, cabeza hacia abajo, es no vestirse bien. No, humildad no tiene que ver con posición social. Humildad no tiene que ver con pobreza, porque conozco tanta gente pobre y orgullosa. Humildad tiene que ver con la actitud de reconocer tu incapacidad para depender de Dios. Y cuando Saúl comenzó, él reconoció su impotencia. Inclusive se sintió tan indigno que en la ceremonia de nombramiento, él se escondió. Eso dice 1 Samuel 10, 21 y 22. Él comenzó con privilegios, claro. Por ejemplo, él era rico, tenía riqueza. Él era hermoso y él era valeroso. Guau, qué cualidades, ¿verdad? Pero ¿sabes una cosa? A veces las mayores ventajas nos pueden llevar por el camino de la arrogancia y de la autosuficiencia. A veces las mayores capacidades nos pueden hacer resbalar. ¿Por qué? Porque ya no dependes más de Dios, comienzas a depender más de ti mismo que de Dios. Y allí comenzó su problema. Comenzó bien, pero terminó mal porque se fue olvidando del Dios que lo eligió, del Dios que lo llamó. Y allí asumió el liderazgo con valentía, con un espíritu aguerrido. Pero cuando todo le iba bien, comienzan nuestros problemas. Estoy hablando para ti que te olvidaste de Dios cuando fuiste empresario, cuando fuiste profesional, cuando todo te iba bien, cuando estabas con comodidad, cuando tenías salud, cuando tenías todo, te olvidaste de Dios. Y comenzaste a cometer un error tras otro. Eso sucedió con Saúl. Un error tras otro le llevaron a una caída y terminó estrellándose en el abismo. Tú puedes decir, pastor, pero todos cometemos errores. ¿Qué fue lo que le llevó tan lejos? Y todos somos pecadores. Y aquí déjame hablarte de un asunto delicado. Pecado, pecados pequeños. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, cuando tú comienzas a minimizar tus pecados. Cuando tú dices, mi pecado es chiquito, el del otro es grande. Esos pecados que comienzas a acariciar en tu vida, comienzan a separarte de Dios de a pocos. Tú sabes que la decadencia de Saúl comenzó con celos. Ahí en su corazón, cuando vio que David tenía la victoria, había derrotado a aquel gigante Goliat, comenzó con celos en su corazón. Primero pecados ocultos, y luego pecados abiertos. Comenzó una vida de conspiraciones, de persecuciones crueles, de crímenes horrendos. ¿Y sabes qué? Incluso terminó buscando ayuda en la brujería. En el capítulo 28 es triste, porque cuando ya no más escuchó la voz de Dios, fue directamente a una sesión espiritista. Cuando se apartó de Dios, perdió la paz mental, se volvió loco. ¿Y sabes qué triste es su final? Porque él terminó suicidándose en una batalla. La Biblia dice que él mismo tomó su propia espada y murió. Y aquí quiero decirte un asunto. El pecado es un camino de degradación que comienza con algo pequeño. Satanás no coloca un árbol en tu mente. Satanás coloca una semilla. Pero si tú riegas esa semilla, comienza a crecer. Se vuelve un árbol. Y ese árbol trae frutos, pero frutos de muerte. Y Satanás apenas quiere un centímetro de tu vida. Él se encarga de avanzar un kilómetro si apenas le das un centímetro. Una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta es que Satanás, cada vez que el ser humano se acerca a Jesús, Satanás viene para negociar con el ser humano. Y te digo una cosa, con el diablo no se negocia. Satanás viene para hacer un trato. Y dice así, está bien, tú puedes servir a Dios, tú puedes ir a la iglesia, pero dame un espacio en tu corazón, chiquitito. Tú ya escuchaste aquella expresión, es solo una vez, es solo un poquito, es apenas algo insignificante. Me acuerdo de aquella historia que un hombre vendió su casa tan barato, el otro vino y le dice, ¿por qué tan barato? Y le dices que, mira, vendo toda esta mansión a este precio porque tiene una condición. ¿Cuál es la condición? Toda la mansión le va a pertenecer a quien me compra menos un clavo. Un clavo voy a dejar dentro de la casa y ese clavo es mío. Así que el otro dijo, ¿qué es un clavo? Un clavo no significa nada. Compró la casa. Al día siguiente, 11 de la noche, tocó la puerta. Le dice, sí, mira, he venido porque quiero dejar algo en mi clavo. Y en ese clavo iba colgando cosas y cosas y cosas y cada vez era más grande. Un clavo fue suficiente para que el otro diga, ya no puedo más. Satanás dice, dame un clavo. Sí, un espacio pequeño. Un día, Faraón quiso negociar con Moisés y le dice, ¿sabes qué, Moisés? Tú puedes ir, pero deja a los jóvenes, deja a las mujeres aquí. Vayan ustedes nada más, no se vayan muy lejos. Y en Éxodo 10, 26, dice que Moisés le dice, no, señor, así no funciona. Cuando yo sirvo a Dios es con todo. Así que si salimos de Egipto, ni una pezuña quedará de nosotros. ¡Qué extraordinaria decisión! Pero volviendo a la historia de Saúl, él se acostumbró a desobedecer. Y una de las cosas que hace el pecado es endurecer. Nos vuelve insensibles. Y te digo que no existe nada más peligroso en la vida que perder la sensibilidad. Y los detalles de su historia están en 1 Samuel, capítulo 10. Mira, en el versículo 9, mira cómo comienza Saúl. ¡Qué extraordinario! En el versículo 9 dice que Dios le cambió su corazón. El Espíritu de Dios vino sobre él. O sea, él recibió el Espíritu Santo. Pero después comenzó a desobedecer y se acostumbró. Mira lo que dice el capítulo 13, el versículo 7. Dice que cuando un día estuvo en guerra allí contra los filisteos, Samuel le había dicho, espérame que yo voy. Y él se puso desesperado porque el pueblo estaba desertando y dijo, yo voy a ofrecer el sacrificio. Y cuando terminó de ofrecer el sacrificio, vino Samuel. Y cuando vino Samuel le dice, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto? Y él en lugar de reconocer su pecado, comienza a justificar. Y él le dice, el versículo 11, cuando Samuel le dice, ¿qué has hecho? Él le respondió, yo vi que el pueblo se iba, tú no venías, los filisteos ya me atacaban, ahora yo me fui, yo imploré el favor de Jehová, me esforcé. O sea, él no era consciente que había desobedecido a Dios. Tú ya comenzaste a justificar tu pecado, en lugar de reconocer, comenzaste a justificar. Y así comienza el camino. Mira lo que dice el capítulo 15, Dios le da una misión de destruir a Malek. Y luego allí, en el versículo 10, Dios habla con Samuel, y le dice, me pesa haber puesto a Saúl, porque él se ha revelado, no cumple, no escucha mis palabras, no me escucha. Pero, ¿qué sucede cuando Samuel le confronta? Mira lo que sucede, allí en el versículo 19, Samuel le dice, ¿por qué no has oído la voz de Jehová? Y versículo 20, y Saúl le responde, ¿cómo que no he oído? Yo le he obedecido, yo hice la misión. Versículo 12, ¿acaso se complace Jehová que hagas holocaustos, que presentes víctimas? Mejor es obedecer que los sacrificios. Tú te has olvidado de escuchar la voz de Dios, de obedecer la voz de Dios. Y el versículo 23 dice, porque como pecado de adivinación, la rebelión, y como idolatría, es la obstinación, el pecado de Saúl fue la rebeldía, insistía en desobedecer la voz de Dios. Y un día, incluso en lugar de arrepentirse, tuvo remordimiento. En el versículo 30, parece que reconoce y dice, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos y vuelvas conmigo. Él no estaba arrepentido. Él decía, solo he pecado, está bien, pero no había arrepentimiento porque Él, lo que quería es la honra. Lo que quería es que sea bien visto delante de la gente. Y sabes hasta qué extremo llegó. Fíjate hasta dónde llega el ser humano cuando escucha la voz de Dios y desobedece, y desobedece, y desobedece. El ser humano se va hundiendo, se va hundiendo, va perdiendo la sensibilidad hasta que el Espíritu Santo no puede más trabajar. Y el capítulo 16, versículo 14 dice, y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Esta es la expresión más triste que se puede escribir en la biografía de alguien. ¿Y por qué el Espíritu de Jehová se apartó? Porque Él no más escuchó la voz de Dios. Él no más tuvo necesidad de ser perdonado. A esto Jesús lo llamó pecado contra el Espíritu Santo en Mateo 12, 31. Todo pecado es perdonado, dice, menos uno el pecado contra el Espíritu Santo. Primero tenemos que entender que todo pecado Dios perdona. Si una prostituta que acabó toda su vida vendiendo su cuerpo se arrepiente, Dios le perdona. Si un ladrón se arrepiente, Dios le perdona. Si un asesino se arrepiente, Dios le perdona. Si un adúltero se arrepiente, Dios le perdona. Si un deshonesto se arrepiente, Dios le perdona. ¿Y cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Pecado contra el Espíritu Santo es cuando el ser humano no escucha más la voz de Dios, no tiene necesidad de perdón. Y si no hay perdón, no hay confesión. Si no hay necesidad de perdón, no hay confesión. Si no hay confesión es porque no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay salvación. El ser humano está perdido. ¿Y cómo se llega a ese extremo? Cuando te acostumbras a acariciar pecados pequeños y a desobedecer la voz de Dios. Vemos en la otra historia, David. ¿Quién era David? David era un pastor de ovejas. Cuidaba de su rebaño. Dios usó al mismo profeta Samuel para ungirlo. Apareció allí en escena cuando su padre le envió y él se encontró con Goliat, se enfrentó, tuvo la victoria y de un día para otro se volvió un héroe nacional. Allí comenzaron los celos y la envidia por Saúl y comenzó una persecución. Ahora, David es coronado a los 30 años y gobernó hasta los 70, 40 años. David alcanzó los niveles más altos de prestigio, pero también cayó a lo más profundo. Se quebró. Pero cuando se quebró, él corrió a Dios y Dios le restauró. Y así Dios le concedió el título más grande que a un ser humano se le puede conceder. El título más grande que puedes tener no es aquel que está colgado en la pared. El título más grande que puedes tener es el título que Dios colocó, un hombre conforme al corazón de Dios. Y yo me pregunto, ¿cómo así? Si David y Saúl tenían pasiones semejantes, tenían defectos semejantes, aparentemente, la caída de David fue mayor. Tú sabes que David adulteró con una mujer y asesinó a un hombre inocente para ocultar su pecado. O sea, en los estándares humanos que nosotros aprendimos a colocar tamaño al pecado, el pecado de David es muy grande. Parece que el de Saúl es muy pequeño, pero ahí está nuestro problema, porque nos escandalizamos de las caídas que consideramos grandes, pero en el corazón abrigamos aquello que parece pequeño y nos va separando de Dios. Por eso Jesús dice, no mires la paja que hay en el ojo de tu hermano, primero mira la viga que hay en el tuyo. Te escandalizas de un corrupto, más cuántas veces te quedaste con el vuelto que vino de más y no devolviste. Te escandalizas de alguien que adulteró, pero cuántas veces adulteraste en tu corazón. Ahora fíjate, el problema del pecado son las consecuencias que abren heridas. Algunas consecuencias son mayores que otras. Mas todo pecado ofende a Dios. No existe pecado pequeño o pecado grande, ambos me separan de Dios. Pero todos somos pecadores y eso es verdad. Por eso necesitamos todos los días correr a los brazos de Jesús, tomar su mano, no soltarse y eso será nuestra lucha continua hasta que Jesús regrese. Cuando Jesús regrese en ese día, en el momento de la glorificación, Jesús va a arrancar de nosotros para siempre nuestra naturaleza de pecado. Mientras tanto, tenemos que aferrarnos a Cristo y aquel que piense estar firme, mire que no caiga, dice la Biblia. Ahora miremos de cerca la actitud de Saúl y la actitud de David. Cuando Saúl fue reprendido, Saúl justificó su pecado. Para él, desobedecer a Dios era normal. Él subestimó su pecado, echó la culpa a otros, no reconoció. Lo que más le preocupaba eran los efectos que las causas porque en su corazón no había arrepentimiento, había solo remordimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Vamos a ver la actitud de David. Un día cuando él pecó, recibió la visita de Natán. Y Natán le cuenta una historia y le dice, mire, un hombre que tenía tantas ovejas recibe a alguien de visita y se va a robar la única ovejita que tenía a su vecino. David se enfurece y dice, ese hombre debe morir. Y el profeta Natán le dice, tú eres ese hombre. Cuando David se sintió confrontado, él dijo, he pecado. No buscó culpable, él reconoció, no minimizó, no justificó, se quebró y oró clamando a Dios misericordia. Y ahí escribió Salmo 51 y Salmo 51 es una oración de clamor a Dios, ten piedad de mí, oh Dios, lávame, se sentía sucio, por favor, purifícame, crea en mí un corazón limpio, dame un nuevo corazón porque yo no estoy contento con lo que estoy, yo he pecado contra ti, si tú no eres feliz con lo que eres, hay esperanza para ti porque Dios puede transformarte. y una de las cosas que le pidió David a Dios está en el versículo 11, por favor, no me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu porque él conocía la historia de Saúl, que el Espíritu Santo se alejó de él. Mi querido, nadie se perderá por el tamaño de pecado sino por rechazar la gracia de Dios. Y en el nombre de Dios te digo que quien conoce el tamaño de la gracia de Dios no le importa el tamaño de su pecado porque tiene perdón, pero quien recibe la gracia de Dios siente que no merece y quien prueba la dulzura de la gracia evita la amargura del pecado. ¿Qué pecado pequeño estás acariciando? ¿Qué pecado te está apartando de Dios? Proveres 28.13 dice que hay esperanza para aquel que confiesa y se aparta. La Biblia dice quien sabe hacer lo bueno y no lo hace comete pecado. Pecado es cerrar la puerta a Cristo. Pecado es atreverse a vivir lejos de Dios. Pecado es independencia de Dios. Escúchame, cuando Cristo regrese habrá dos grupos de personas, los que se salvan y los que se pierden. aquellos que van al cielo no fueron perfectos. Ahí estarán los ex asesinos, los ex ladrones, ahí estarán aquellos que se hundieron y se embarraron en la vida, pero cuando se resbalaron y cayeron, se levantaron, se arrepintieron. Ahí estarán los que fueron criminales, ahí estarán las que fueron prostitutas, pero todos ellos se arrepintieron y aceptaron la gracia de Dios y fueron transformados por el poder de Dios. ¿Y quiénes son los que se pierden? ¿Sabes que los que se pierden? Muchos de ellos eran personas que hicieron obras de bien, personas honestas, personas admiradas, pero cometieron el mayor error de su vida. Siempre rechazaron a Cristo. En el nombre de Dios te digo, qué peligroso es oír la voz de Dios y no escuchar, desobedecer, qué peligroso es endurecer nuestro corazón, qué peligroso es continuar insistiendo en el pecado, qué peligroso es continuar apartado de Dios, porque va a llegar un momento en que te vas a acostumbrar, estoy hablando a ti Felipe, a ti Carlos, a ti José, cuánto tiempo estás lejos de Dios, tú te estás acostumbrando a una vida vacía, estás anestesiando tu corazón, tu vida, con las drogas de este mundo, con los placeres de este mundo, cuando parece que te sientes pleno, llega la noche y te sientes vacío, estás encantado por las cosas de esta vida y estás postergando tu decisión, te pregunto hasta cuándo, acaso no estás oyendo la voz de Dios, yo sé que hay una voz que te está incomodando y no es mi voz, es la voz del Espíritu Santo, yo apenas soy un instrumento, yo apenas estoy invitando, pero es Dios quien está hablando a tu corazón y si en este momento tú dices, yo no quiero más desobedecer la voz de Dios, quiero que allí donde estás, ingreses ahora mismo a esta dirección, nuevotiempo.org barra acepto, pero hazlo ahora en este momento o si no envíanos un mensaje a nuestro WhatsApp que es el más 5512 98 28 30 0 27 una vez más repito, más 5512 982 83 00 27 y ahí envíanos un mensaje diciendo así, yo me rindo, yo quiero ser bautizado, yo escucho la voz de Dios, déjame decirte un asunto interesante, Dios te dio libertad e inteligencia y el mejor uso de tu inteligencia es que en tu libertad decidas entregarte a Jesús, la mayor decisión de tu vida va a ser hoy, no va a ser mañana, no postergues para mañana porque el Espíritu Santo hoy te está hablando, no cometas el error de Saúl, escucha la voz de Dios y obedece su voz, Melisa Barcelos va a cantar una linda música en este momento y mientras ella canta yo voy a estar orando para que el Espíritu Santo te siga incomodando, que no te deje tranquilo hasta que tú te rindas porque lo que te estoy diciendo es vida, de esto depende tu salvación y tú no puedes quedar indiferente, esta es la noche, este es el día que Dios está hablando y yo voy a estar orando para que tomes esa decisión. Señor, una vez más suplico tu salvación ya cuántas veces yo seguí mi frágil corazón busqué hallar felicidad en mis fantasías pues la libertad es lo que yo quería me aparté muy lejos nunca más por fin Señor, yo sé que tu gracia me alcanzará traerá de vuelta la alegría que dejé volar yo quiero oír de nuevo aquella dulce melodía y dejar al mundo esa melancolía yo no quiero yo no quiero más sin tu amor vivir ya nunca más sufrir ya nunca más llorar ya nunca más sentir la nostalgia que yo estoy sintiendo ahora yo te quiero seguir yo te encontraré ven dame tu perdón que mi corazón será de ti cuando estaba allí sufriendo en medio del dolor y tantas veces yo miré la luz de tu amor más cuando al ver la luz del mundo en colores lindos escogí seguir caminos imprudentes que conducen hacia la perdición el Señor yo sé que tu gracia me alcanzará traerá de vuelta la alegría que dejé volar yo quiero oír de nuevo aquella dulce melodía y dejar al mundo esa melancolía yo no quiero más sin tu amor vivir ya nunca más sufrir ya nunca más llorar ya nunca más sentir la nostalgia que yo estoy sintiendo ahora yo te quiero seguir yo te encontraré encontraré vendra de tu perdón que mi corazón será de ti ya nunca ya nunca ya nunca sufrir ya nunca más llorar ya nunca más sentir la nostalgia la nostalgia que yo estoy sintiendo ahora yo te quiero seguir yo te encontraré yo te encontraré que mi corazón será de ti mi corazón será que mi corazón será de ti gracias gracias melisa por tan linda música señor ya me cansé de estar lejos de ti no quiero más seguir así cuando david se fue para buscar el perdón de dios dios le perdonó y dios también te perdona dios quiere restaurarte dios echa al fondo del mar todo tu pecado todo tu pasado por eso tienes que venir a jesús ven con un corazón arrepentido y dile señor perdóname los brazos de cristo siempre estarán abiertos para todo aquel que va en busca de perdón ya te caíste ya te hundiste ya estás lejos no insistas en la rebeldía de seguir desobedeciendo la voz de dios yo te pregunto cuando vas a volver cuando vas a decidir dime cuando cada vez que tu rechazas cada vez oyes menos la voz de dios y que peligroso es jugar con la voz de dios porque el pecado endurece enseguece y nunca permitas que un día el espíritu santo que tanto te llama hace silencio por eso hoy acepta ingresa ingresa a este link envíanos un mensaje a este número de whatsapp y dile señor yo quiero tu perdón vamos a orar gracias señor por tu perdón inmerecido hoy tomamos la decisión de ir a ti acéptanos como hijos tuyos junta los pedazos de nuestra vida haznos nuevas criaturas queremos recibir queremos recibir tu perdón y tu salvación volvemos a ti en el nombre de jesús amén gracias por acompañarme hoy te invito como siempre para que el día de mañana una vez más puedas estar aquí para acompañarnos que dios coloque paz en tu corazón hasta mañana gracias por acompañarme hoy gracias por acompañarme hoy gracias por acompañarme hoy gracias por acompañarme hoy gracias